Los magistrados del primer tribunal colegiado en materia civil determinaron aplazar el juicio por la propiedad del Estadio León. Una de las partes hizo la solicitud de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien se haga cargo del amparo directo 26-2016, promovido por el municipio de León. El magistrado David del Toro Arreola señaló que el tribunal tendrá que esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si acepta o no la solicitud de atracción del amparo, por lo que hasta que no se tome una decisión, el juicio quedará aplazado. En caso de que la Suprema Corte decida traer el caso, el asunto se enviaría en su totalidad para que sean ellos quienes determinen el fallo, lo que representaría la última resolución. Por el contrario, si determina no ejercer esta decisión, sería el tribunal quien dé el fallo. Y lo único que nosotros recibimos es la notificación de la Suprema Corte que existe una solicitud de atracción para que ellos ejerzan la facultad de atracción y poder resolver el asunto. No quiere decir que de momento que a lo mejor lo vayan a resolver o sea seguro que lo vayan a resolver, simplemente determinar si alguno de los ministros de la primera sala hace suyo el expediente para poder resolver los sellos o bien nos indica a nosotros que ninguno de los ministros hizo uso de la facultad de atracción y que nosotros tenemos facultad para resolver el asunto. No tenemos tiempo estimado. La verdad sería muy apresurado, muy aventurado de mi parte decirles un dato que puede ser erróneo. Simplemente nosotros estamos supeditados a la decisión de que algunos ministros ejerzan esa facultad de atracción. De manera previa se dio a conocer un cambio en los magistrados del tribunal. Jesús Valencia manifestó tener una amistad estrecha con una de las partes, por lo que de acuerdo a la ley de amparo se nombró al propio David del Toro como secretario y sustituto. Los otros magistrados presentes en la sala fueron Juan Solórzano y José Jorge López Campos. Es simplemente una excusa, él manifestó su impedimento para resolver, el señor magistrado Jesús Valencia Peña, manifestó desde ahora un mes o mes y medio más o menos, desde que tuvimos conocimiento de que estaba radicado aquí el asunto, manifestó una causa de impedimento por tener amistad estrecha con alguna de las partes, no sabría decirles, el expediente lo pueden consultar, el secretario de acuerdos y por esa razón la ley de amparo contempla precisamente las causas de impedimento a efecto de no entropecer o no viciar pues propiamente el asunto, por eso se nombra a su servidor como secretario sustituto y es decir como magistrado única y exclusivamente para resolver el presente asunto. Luis Omar Morales, Zona Franca.